Hola amigos y amigas, me llamo Fernando y soy el doble de Miguel Bosé. Los dejo ahora con esta hermosa canción que se llama Olvídame Tú, interpretada por mí y con las imágenes de Miguel Bosé y mías. Cariños para todos. Todas nuestras tardes son, bajo estrellas escondidas, luces que mi corazón se pensaría. Desnudarme como soy, siendo así como la arena, que resbala en tu querer, por donde fuera. Darte para retenerte, recelar si tú me miras, en tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía, mía. Responde a mi nombre si te lo susurran, arranca de todo mi piel que es tan tuya, que abra mi cuerpo si no estás conmigo, amor. Olvídame Tú, que yo no puedo, Olvídame Tú, que yo no puedo dejar de quererte, Por mucho que lo intente, puedo olvidar de ti, por mucho que lo intente, puedo olvidar de ti. Esa luz que se apagó, esa luz que se apagó y que se pervía. Si tú quieres, quiero yo, palpitar de otra manera, que nos lleve sin pimienta, que nos lleve sin pimienta, o que nos queda. Sentiremos tal vez frío, si no existe poesía, En tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía, mía. Y el tiempo nos pasa casi inadvertido, golpea con fuerza lo tuyo y lo mío, qué pena ignorarlo y dejarlo, quererte quererte. Olvídame Tú, que yo no puedo, No voy a entender, amor, sin ti. Olvídame Tú, que yo no puedo dejar de quererte, Por mucho que lo intente, no puedo, amor, Olvídame Tú. Olvídame Tú, que yo no puedo dejar de quererte, Por mucho que lo intente, no puedo dejar de quererte, Por mucho que lo intente, no puedo. No puedo dejar de quererte, por mucho que lo intente, no puedo. Olviva me tú